Simpatizantes del PLC de Managua afines a Arnoldo Alemán expresaron su apoyo al dedazo con el que se eligió a Miguel Rosales como presidente de esa agrupación política. Queremos aclararle a la prensa nacional e internacional y al mundo entero de que el PLC en Managua está dispuesto a irse a elección en cualquier momento que el partido así lo destine. En el momento que el partido diga de que vamos a seguir con asambleas municipales y distritales, todos los que no han sido electos en asamblea están dispuestos a irse a un proceso electoral. Porque no estamos aquí en el partido para seguir siendo los eternos. No estamos en el partido para seguir siendo los que siempre estamos al frente. Se tiene que dar el relevo generacional, se tiene que dar un proceso de transformaciones y cambios que nosotros nos hemos venido exigiendo y de los cuales muchos nos habíamos retirado del partido y hoy han vuelto porque se está dando ese proceso de cambios. Recientemente otra facción de ese partido demandó transparencia en la elección de sus autoridades. Odio a los caudillos. No quiero ser caudillo. ¡Democracia! 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 Al contrario, sí me voy a decir, voy a dar un testimonio. Al contrario, estoy apoyando 100% en defender la institucionalidad. La democracia interna, el relevo generacional, que lo vamos a hacer a través de los cambios. ¿Y cómo se dan los cambios? De dedo, ¿no? Los cambios se dan haciendo el proceso de elecciones internas a través de asamblea. Asamblea transparente, rectoreada por las comisiones electorales, municipal, departamental, regional, nacional, hasta que se llega a la gran convención. Y también quiero decirle, nuestro PLC es nuestro. El PLC no tiene dueño. Y los que dicen, María Eide dice que habla mal de alguien, no hablo mal. Voy a decirle, nuestro PLC tenemos que recuperar la credibilidad. Marcos Medina, Noticias 12.